Si me soñé bien, nunca puedo buscar Para ser contigo, ya tengo un plan Pero si yo aquí, me cante y no va Soy el presidente de tu puteta Así que voy a hacer para tener Para estar cerca y para que te lo vayas Y es que no vuelvo como a ti no haces Yo tuve que esperar que no eres el deseo Por estar cerca y para que te lo vayas Llegar con ojos pegantes Vaya con la mirada para el sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo sé lo que quiero de arriba Pero contigo teniendo la mano Que buena suerte Tan vía Tan en su mundo Yo no lo quería Tan vía 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 Mi vida, el amor de mi vida, yo se lo tenía de alguien más, pero contigo se le fue la mano, la mano fue la mía.